Hoy vas a aprender a insertar imágenes y a editarlas en AutoCAD. Soy Martín Cipoleta y en este vídeo vamos a ver cómo poner imágenes desde fuera en AutoCAD, pero sin referencia. Además de cómo tienes que editarlas y cómo tienes que hacer para imprimirlas perfectas. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Aquí ha abierto un archivo cualquiera, un archivo nuevo de AutoCAD y vamos a ver cómo insertar imágenes. Hay dos formas de insertar imágenes, una es por referencias y otra es sin referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por referencia el archivo va a buscar la imagen a una ruta de tu ordenador. Por lo tanto no va a estar ocupando sitio dentro del archivo. Pero si mueves ese archivo a otro lado o a otro ordenador o lo pasas y no pasas la imagen de referencia, no se va a cargar. En cambio hay una forma para hacerlo sin referencia y de esta forma por más que pases el archivo va a seguir teniendo esa imagen dentro. Esto te puede servir por ejemplo si quieres poner el logo de tu empresa en un cajetín o en un bloque o donde quieras. De esta forma lo vas a tener siempre. Para hacerlo por referencia podríamos venirnos aquí a inserción, aquí donde pone enlazar y aquí ya seleccionaríamos nuestra imagen de referencia. También podríamos hacerlo abriendo el panel de referencias externas, pero no es lo que buscamos. Para hacerlo sin referencia lo primero que vamos a hacer va a ser abrir una carpeta donde esté nuestra imagen. En este caso yo voy a poner esta imagen que es la imagen de perfil que tengo en el canal. Voy a hacer clic con el botón derecho y aquí le voy a dar a editar. Al hacer esto se me va a abrir esta imagen en Paint y esto es lo que buscamos, que la imagen esté en un editor de imágenes, como puede ser Paint, como puede ser Photoshop o el que tú quieras. Aquí arriba yo le voy a seleccionar, seleccionar todo, así se me selecciona toda mi imagen y ahora voy a darle a la combinación de teclas Control-C. Si tienes un Mac imagino que será Comando-C para copiar. También le puedes dar con el botón derecho y darle aquí donde pone copiar. Voy a minimizar esto y aquí en AutoCAD nos vamos a venir a inicio y a la derecha del todo en portapapeles vamos a abrir aquí donde pone pegar y le vamos a dar a pegado especial o vamos a escribir pega de pegado especial. Se te va a abrir esta ventana y aquí lo único que tienes que hacer es darle a imagen de Paintbrush y le vas a dar a aceptar. Ahora te va a decir que pongas el punto base, en este caso voy a poner 0,0, acepto y automáticamente se va al punto 0,0. Si esta imagen te hubiera salido muy pequeña o muy grande, con doble clic del botón derecho del ratón ya estarías con la imagen encuadrada en tu pantalla. Si le damos a Control-1 aquí vamos a tener todas las propiedades de nuestro archivo. ¿Y qué pasa con esto? Que aquí arriba con la imagen seleccionada vemos que es una imagen tipo OLED. Este tipo de objetos significa que son objetos insertados e incrustados en el archivo. Por lo tanto no va a tomar ninguna referencia y ya está dentro de este archivo. Aquí podemos cambiarle un montón de cosas como las capas, color, todo lo que es normal. En este caso sería del borde. Voy a hacer esto un poquito más grande aquí. Y aquí podemos cambiar la anchura de la escala, la altura de la escala. Podemos cambiarlo también manualmente. Si queremos bloquear el aspecto o no, por ejemplo si ponemos que no, podríamos poner 100% y 100% porque en este caso estaba cambiado por lo que fuera. Y lo más importante está aquí abajo. Es poner que la calidad de trazado esté en gráficos de alta resolución. Ya que si está en monocromo a la hora de trazar te va a salir en blanco y negro. Y si está en baja resolución hay muchas veces que hay algunas cosas de la imagen que no sale. Sobre todo si son tablas de Excel que has copiado y pegado de superficies o lo que sea. Puede ser que no te salgan las letras o no te salgan algunos datos. Así que vas a venir aquí, calidad de trazado, alta resolución y ya lo tienes. Y por último aquí abajo te pondrá la aplicación de origen que es la aplicación de la que viene la imagen. Una buena forma para hacer que todas las imágenes que insertes se te inserten directamente con la calidad así. Es escribiendo OP de opciones, le das a aceptar. Y en la ventana de opciones, en la pestaña de trazar y publicar, te vas a venir aquí a este apartado. Y vas a cambiar la calidad y vas a poner gráficos de alta resolución. Una vez lo tengas le das a aceptar y ya está. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para editar estas imágenes o delimitarlas? Las imágenes que están referenciadas puedes utilizar el comando delimitar img. Y de esta forma se puede delimitar el contorno y ponerle el que tú quieras. Para hacerlo aquí tienes que hacerlo de la siguiente manera. Primero baja y suscríbete y me dejas un comentario. Así ayudamos al algoritmo a que muestre un poquito más el vídeo. Y tú por supuesto no te vas a perder ningún truco ni ninguna de las sorpresas que tengo preparadas para que vengan en un futuro. Y además está muy feo que no te hayas suscrito todavía. Y vamos a ver cómo editarlos. Primero los comandos básicos, las variables de sistemas que tienes que saber. La primera es OLEDFRAME, que esto es para que se muestre o no el marco que sale alrededor de nuestra imagen. Si acepto, ahora me deja poner tres valores. 0, 1 y 2. 0 significa que el marco ni se ve ni se traza. 1 es que se ve y se traza, es decir, se imprime. Y 2 es que se ve pero no se imprime. Si lo queremos ver podemos dejarlo en 2 y ya está, así no se nos va a imprimir. Si quisieras que se imprima tienes que ponerlo en 1. La segunda variable es OLEHIDE. Vamos a darle a aceptar y aquí podemos poner cuatro valores. 0 es para que los objetos se vean y se impriman. Si lo tienes puesto en un valor que no sea 0, puede ser que esa sea la razón por la que no se te está imprimiendo. Si lo pones en 1, solo se van a ver y se van a trazar en el espacio de presentación o layout. Si lo pones en 2, solo se va a ver y lo vas a poder trazar desde el espacio de modelo. Y si lo pones en 3, ni lo vas a ver ni se va a trazar. Por ejemplo, si lo pongo en 3 y acepto, directamente me desaparece. Si no tuviera puesto el marco no sabría que está aquí. Voy a volver a activar el comando y lo voy a poner en 0 para que se vea y se trace en todos lados. Y con estas dos variables vamos a la edición de nuestra imagen. Voy a copiar esta imagen primero. Y ahora al haberlo puesto desde Paint, si nosotros hacemos doble clic para editarlo, que es como se hace. Simplemente te pones arriba de la imagen y haces doble clic. Se te va a abrir directamente en Paint. Pero ¿qué pasa? Si yo aquí edito, por ejemplo, lo recorto o dibujo algo, para guardar esta imagen simplemente tendría que venir aquí arriba y cerrar y ya estaría. Pero como puedes comprobar, lo único que me hace es quitarme las proporciones. Si quiero que vuelva a estar como antes, escribo Ole Reset. Acepto. Y la imagen vuelve a estar como antes. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para poder editarla, recortarla y demás? Tenemos que escribir Ole Convert. Aceptamos. Aquí vamos a poner que el tipo de objeto nuevo sea este de aquí abajo. Un bitmap independiente. Le damos a aceptar. Y ya lo tendríamos como bitmap independiente. ¿Qué ocurre con esto? Que como puedes comprobar, pierde un poco de calidad respecto al original. Por lo tanto, si tienes que modificar alguna imagen, te recomiendo que la modifiques normal y lo vuelvas a pegar. Así no pierdes la calidad. Pero si no, siempre lo puedes hacer así y una vez lo has hecho, tienes que volver a convertirlo. ¿Por qué? Porque si yo ahora hago doble clic, me va a decir que no se puede. Porque es un objeto estático. ¿Y dónde lo veo esto? En las propiedades, con control 1, lo puedo ver aquí. Tipo estático. Por lo tanto, ahora vuelvo a escribir Ole Convert. Acepto. Y ahora lo paso a imagen bitmap. Le doy a aceptar. Y si hago doble clic, ya se me abre otra vez en Paint. Y aquí sí que podría recortar. Por ejemplo, voy a recortar un poco de este lado. Voy a seleccionar. Voy a mover. Y si quiero que esto sea así, puedo dejarlo así. Si quiero dibujar algo, puedo dibujar algo. Por ejemplo, voy a dibujar aquí unas rayas. Ahora cierro. Y automáticamente se me edita esta imagen. Esto es una buena forma de editarlo para tenerlo aquí. Pero como te he comentado y como puedes ver, pierde calidad respecto a la imagen insertada directamente desde Paint. Por lo que primero te recomiendo suscribirte por este pedazo de truco. Y segundo, te recomiendo que cuando tengas que insertar una imagen, ya la insertes retocada. Para evitar perder calidad. Si te ha servido, por supuesto, déjamelo en los comentarios. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita. Porque dentro de nada voy a hacer un sorteo que seguro que te va a interesar. Y si no quieres bajar, por aquí te dejo un círculo para que hagas clic encima de la foto de perfil. Y te suscribas, que ya somos más de 50.000 y ahora tenemos que llegar a los 100. Y por aquí te dejo un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!